Buenas tardes, estamos en vivo y en directo y esta bonita tarde tenemos el gusto de entrevistar a José Frías ¿De qué parte? ¿De dónde es usted? Yo soy de la ciudad del catalán, San Diego de la Unión, Guanajuato Ciudad más grande a la que usted viaja cuando está en catalán Estamos en el Triángulo, queda Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz y San Diego de la Unión Ah, y usted está como Jaimito del cartero con su bicicleta aún, la verdad Ahí tengo mi bicicleta, aquí descansando después de una jornada de trabajo ¿Qué es el trabajo que desempeña aquí dentro de los Estados Unidos? Desde los Estados Unidos hacemos más hermosa el ambiente, ponemos árboles, plantas, pasto, cuidamos la naturaleza Y sprinkles y todo eso También sistema de riego para que se mantenga el agua, el pasto que no tenga sed ¿Ya cuánto tiempo tiene haciendo este trabajo usted? Aproximadamente comencé diciembre del 2003 a hacer todo lo que es de sprinkles Mire, tanto tiempo que lo anduve siguiendo porque el otro día viajé por aquí en Halton City Y lo miré fuera de una escuela nueva que acaban de abrir Y lo miré que estaba, traía un grupo de trabajadores haciendo esa clase de trabajo de plantación de árboles y sistema de riego Sí, estuvimos trabajando aquí en la escuela de la Miro School aquí en Halton Halton City aquí en Condado de Tarran y también estuvimos en la escuela de Richland Houston también La Miro School la hicimos ahí, gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder trabajar Poder ayudar a que el ambiente se mejore y que todo se mire bonito Y hoy estamos aquí en la casa de un señor ayudándole a conectar aquí también el agua potable El agua potable Y gracias a Dios, dice usted ya ha mentado a Dios como dos o tres veces ¿Usted cree en Él? Yo creo en Dios Ok ¿Usted va a alguna iglesia pentecostal? ¿Alguna iglesia testigo de Jehová? ¿Alguna iglesia usted asiste? Sí, yo voy a la iglesia católica de San Jorge, de la iglesia de Forvor Tengo ahí desde el 2004 empecé a ir a misa Ya que me quedé establecido fue desde el 2005 Hoy en San Jorge Hoy sí mire, estábamos viendo aquí en el libro de Don Simón que sí es cierto Usted iba a San Jorge No, voy a San Jorge A San Jorge Y este, y como dijo un muchacho hace un rato en el radio Usted llegó ahí a remover piedras No, yo llegué a servir y sigo sirviendo ahí Yo no estoy yo corriendo a nadie ni moviendo a nadie Soy un servidor de Dios que llego a servirle a Dios en la gente A ayudarle al sacerdote Ahorita ya es el cuarto padre que está allí desde que llegué Yo estuve primero el padre Daniel Kelly Después el padre tú, después el padre Ronaldo Y ahora es el padre Nia Y agradecido por servirle a Dios Pero usted no corre los paleteros de ahí No, yo no corro los paleteros ni nada Es bueno que vayan a vender a un lado de la iglesia Pero no, no hay que correr a nadie La iglesia, la puerta se abre para todos Todos son bienvenidos para que vengan a la misa Porque estábamos escuchando en la radio que usted corrió al señor ¿Cómo se llama? Es un señor que asistía mucho por ahí en la iglesia No, 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 ese es muy mi amigo el señor José Murillo Él es muy mi amigo, nunca tuve nada que ver Él me enseñó cómo servir en la iglesia Él me enseñó de ser acomodadores Cómo enseñarles a los demás de que no podemos usar el teléfono en la iglesia Como todo eso, estoy agradecido con él Es muy buena persona, es muy mi amigo Pero cómo es eso que usted, él le enseñó a no usar el teléfono dentro de la iglesia Y él todo el tiempo estaba con el teléfono dentro de la iglesia Haciendo fotos y videos Bueno, yo ahí ya no tengo nada que ver Pero él sí, él lo hacía Pero al principio antes de que comenzara todo esto de Lo que anda haciendo, él grabando videos y todo eso No grababa Bueno, a mí no me tocó verlo Pero sí decía que si mirábamos gente con el celular Mandando textos o algo Dijéramos que por favor Y lo entiendo porque pues es la casa de Dios Vamos a misa, vamos a ver a Dios No vamos al cine, ni vamos al circo A ver qué vemos, a ver qué grabamos, no Vamos a ver a Jesús, vamos a recibirlo Vamos a, es solamente una hora de tiempo para estar con Dios Ya que nos metimos en religión Un consejo que le quiera dar a las personas que Sin ver por qué Y sin, nomás por, llega la gente a tocarle las puertas Se los llevan a otras, a otras religiones Yo pienso que lo importante es ver los valores Y ver la verdad, digo, porque Si nos vamos a estudio bíblico Si nos vamos a teología Nos vamos a doctrina La iglesia católica, la verdadera fue la que fundó Cristo Pero muchas veces usamos Pretextos o nos quedamos nosotros como Poniendo excusas para movernos Porque no nos gustan algunas cosas Pero no vamos a la iglesia que nos guste, no nos guste Vamos a encontrarnos con Cristo La iglesia que fundó Jesús es la iglesia católica Hay, desde los primeros años de la iglesia Ahí está la historia, ahí está todo Hay iglesias que la están sacando personas o pastores La otra vez saqué un teléfono y me llamaban Me llamaron por teléfono, me mandaron un mensaje Oye, si quieren venir a esa iglesia es que el Espíritu Santo me llamó Y voy a hacer la nueva iglesia Digo, el Espíritu Santo no nos va a hablar para hacer nuevas iglesias Jesús ya fundó una, fue la iglesia católica Si algunos tienen dudas en la fe Es bueno orar, es bueno estudiar la Biblia Es bueno acercarnos en la iglesia La iglesia católica ahorita tiene mucha información Mucha forma como aprender la doctrina Tenemos cursos en la diócesis que se llama San Junín Pero Serra Que nos hablan de la fe Cómo descubrir nuestra fe Cómo aprender más de los sacramentos De la Biblia De la historia de la iglesia Entonces solamente es que necesitamos nosotros Adentrarnos a querer saber más de la iglesia Para ser voluntario en la iglesia católica Nomás ha de llegar y Y ahora le quiero ser voluntario O tiene que tomar alguna clase No, para servir en la iglesia No necesitamos Vamos, nos escribimos ¿Sabes qué quiero ser un servidor? Pero también en la iglesia Aquí en la diócesis de Forvor Nos exigen un programa que se llama Ambiente Seguro Número uno Nos hacen antecedentes criminales Si hemos sido nosotros acusados de algo De abusos De violencia doméstica De violencia Golpear a los niños O todo eso Si hemos sido demandados O reportados con la policía O algo Y si cada uno de nosotros estamos limpios Para poder servir Somos bienvenidos para servir Pero tomamos todo servidor de la iglesia Desde el obispo Sacerdotes Diáconos Acólitos Secretarios Y todo servidor o trabajador de la iglesia Tienen que tomar este ambiente seguro Para brindarles una protección A nuestros niños Y a los más vulnerables Los ancianos Mister Fría Ya para concluir esta mini entrevista Un saludo que le quiera mandar A alguien en Catalana O aquí mismo en el estado de Texas Alguien que usted recuerde No, yo creo que un saludo A todas mis familias En En Guanajuato Aquí en Texas Todos los que andan por aquí Pero sobre todo Seguir preparándonos en este tiempo De cuaresma No tomar alcohol No tomar nada Pura agüita de Jamaica Y acercarnos nosotros A Dios Una conversión Pues acerca Pascua Y esperar la resurrección de Jesús No buscando huevos Ni tomando cerveza Sino la alegría Que Jesús ha resucitado Y resucitar nosotros Juntamente con Él Andele Muchísimas gracias Por dar una mini entrevista Para en vivo y en directo Saludos